El 11 de abril del 2016, promediando la 18.50, estamos en la estación de Lanús, donde un grupo de familiares, de víctimas, se han reunido para reclamar, para visibilizar los casos. Como podemos ver, hay muchas pancartas donde responsabilizan de alguna manera el trabajo policial. Básicamente se habla de corrupción, se habla de zonas liberadas y de algunas personas que con contactos políticos terminan quedando impune en las causas donde están imputados. Gracias. ¡Vamos! En estos momentos se produce el corte en la avenida Hipólito Yrigoyen el 25 de Mayo. ¡Vamos a los millones que luchamos contra la inseguridad! ¡Venimos a denunciar la responsabilidad patrón! ¡Venimos a denunciar la ciudad liberada! ¡Venimos a denunciar que la constitución es libera! ¡Porque es cómplice de la nieve y de todo plástico! ¡Es cómplice de los negocios de la onda parte! ¡Es cómplice de los negocios de la lucha! ¡Es cómplice del negocio de la trata! ¡Libera la zona por que es cómplice del negocio! ¡Venimos a denunciar a los todos! ¡Venimos a denunciar la seguridad! ¡Venimos a denunciar la seguridad! ¡Venimos a denunciar la seguridad! ¡Venimos a denunciar la seguridad!